Cuando vos naciste Sos tan parecida a Dios mío No, no No te entiendo No entiendo de qué hablás, perdóname Clara ¿Qué decís? Que yo soy tu mamá, Julia Yo he callado durante muchos años Yo también le mentí a Esperanza, ¿me entiendes, padre? No entiendo qué estás diciendo, Clara No tiene, no tiene No entiendo ¿Qué? ¿Qué? Si tengo tu amor, tengo esperanza Y gracias a ti voy a despertar Confiando en tu luz, olvidé mis miedos Te doy mi corazón, ayúdame a soñar Tengo esperanza Puedo seguir Resiste el miedo Si tengo tu amor Tengo esperanza Tengo esperanza Ay, por favor Permiso Por favor Esperanza Corra Ay, Dios mío Córrese Acá está ¿Por dónde entramos? Hasta acá, señor No, no, no Hasta acá No, yo necesito entrar con ella Pero no se puede, hermano Discúltenme Ya salgo enseguida y les doy un informe Quédese tranquila Sí Sí ¿Qué hice? ¿Qué hice, Tomás? Clara, por favor Te lo pido, tranquila Es fuerte, Esperanza Va a salir de esto Va a salir Virgencita de mi corazón Te dejo en tus manos la salud de Esperanza Sí Que se recupere pronto, por favor No te salve, Marín No puedo sacar la imagen de cuando la subieron a la ambulancia Pobrecita Por favor, recemos todas porque ella es muy fuerte Claro, una genoveva No, la buscamos en el despacho, en el jardín y no está Hasta el campanario, madre ¿Y dónde puede estar? No sé Me voy a fijar en la cocina Por favor, avísele a Suplicio que prepare a todas las hermanitas Para hacer una cadena Sí Una cadena de oración para Esperanza Vamos a buscarla Sí, nosotras buscamos a Suplicio Sí Ay, mamacita Espe, tan bonita Ay, Dios mío ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde estaba usted, por favor? Pero bueno, mi madre, nada Estaba haciendo mis cosas Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Me entiendo? Estuvo una descompensación, Esperanza Y la tuvimos que llevar a una clínica Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es rezar ¿Usted dónde estaba? Pensé que había desaparecido Realmente me preocupó Bueno, no, pero no se preocupe, madre Lo único que tenemos que hacer es rezar Porque yo además no creo que la chiquita Tenga una descompensación física Ay, yo tampoco creo que sea solo eso Yo creo que le pasa algo más ¿Vos tenés algo para decir? Es que yo no tengo nada para decir Solo quiero orar, madre Fue espantoso como se puso Horrible Horrible, horrible Es toda mi culpa, papá No, Clara, tranquilízate un poco Va a estar todo bien Júramelo, Tomás No te lo puedo jurar Por favor, júramelo No te confiemos Confiemos, se va a poner bien Además, no sabía que se venía sintiendo mal hace días Sí, pero los dos sabemos que la verdad que le dije La terminó de demoler No nos engañemos con eso Esto iba a ser así Es lógica la reacción No sé Me siento la peor persona del mundo Quiero ser algo, no sé Quiero estar con ella Quiero cuidarla, abrazarla Quiero... Ahora no podés hacer nada Estás acá Estás acompañando Dejá todo en manos de los médicos y de Dios ¿Sí? Por favor, tranquilízate ¿Cómo está, doctor? Bueno, miren Logramos estabilizarla Se va a quedar internada Todavía tiene la presión muy baja Está muy débil ¿Qué tiene? Todos los síntomas Parecen indicar que es un caso de anemia aguda Deberíamos localizar Algunos parientes directos Familiales directos ¿Es posible? ¿Para qué? ¿Por qué? Si se confirma todo lo que pensamos Y es tan severa la situación La única forma de revertirla Es con un trasplante de médula ¿Qué? ¿Cuáles son los pasos de seguir? Ubicar a la familia primero Yo soy su familia Yo soy su madre Ah, bien Perfecto Entonces en ese caso Tendría que hacer preguntas Y unos chequeos Para ver si es compatible Sí Por supuesto Estoy a su disposición Espérenme por acá Tengan un poco de paciencia ¿Se la puede ver? De a uno Está muy cansada Tiene que descansar Perfecto Espérenme un segundo Gracias Entra usted, Tomás No, 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 no No, no, no Si no, no Se nos ponemos Si no Hola. Hola. ¿Cómo te sentís? Rara. Ay, no sé. No sé bien qué pasó. ¿No te acuerdas qué pasó? Sí. Me acuerdo que... que estaba en la sacristía. Me acuerdo ver su ropa de obispo. Colgada. Y después estaba en el piso, no sé. No. No, no. Perdón, te desmayaste y... Estabas con Clara. Hablando con ella. ¿No te acordás? No. No. No, es quebró nunca, ¿no? No, tranquila, tranquila. Relajate un poco. No pienses ahora, ¿eh? Trata descansar de dormir. No se vaya. No se vaya. No me dejan quedar mucho tiempo, pero... No sea tan obediente, no se vaya. No me voy a ir. Dormí, dale. Descansa. ¿Sí? Dale, si te lo recuperas rápido. Dormí. Adelante, señorita. No, no puede ser. Me da el contestador. No puedo, no puedo entender cómo esta mujer no me atiende el teléfono. Pero, ¿qué, qué pasa? Debe estar ocupada atendiendo a Esperanza. Ay, ay, madre. Yo que le decía. Hablá. No podés. Tenés que decir la verdad. No podés seguir ocultándoselo más. Ay, Dios mío. Yo ahora entiendo por qué tenía tanto miedo, Clarita, de abrir la boca. ¿Por qué tenía tanto miedo, Clarita, de abrir la boca? Bueno, cosas de ella. Que no veo. Sí, sí, madre. Yo entiendo, pero me parece que yo tendría que saber, ¿no? No estoy acá en el convento a cargo en este momento. Después de un poquito de respeto y de discreción. Sí, sí, sí. Desde ya, desde ya. Yo quiero ir al hospital. Eso sí. No, no, no. Llamó el obispo y dijo que no vaya nadie a la clínica, que nos quedemos acá en la capilla rezando por Esperanza. Ay, pero qué pena. Y yo que no me sé ni un padre nuestro, nada. Nada, nada, nada. No. Bueno, pero a lo mejor podés dar alguna información y yo puedo servir de confesora, ¿querés? Cinco minutos. Sí, lo prometo. Muy bien. Ay. Hola, mi amor. Hola. 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 Clarita. Hola. 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 Ay, qué susto que me diste, amanto. Ay, qué susto que me diste, amanto. No, tranquila. Estoy bien. Va, o capaz estoy tan mal que no sé cómo estoy. No, estoy bien. Ay, Dios. Me dijo el Padre Tomás que estaba con vos. ¿Qué pasó? ¿No te acordás lo que te pasó? Te desvaneciste de golpe, así. Yo lo que me acuerdo era que estaba yendo... No, perdón, volviendo. Del reality con el Padre Tomás. ¿Y qué hacía el Padre Tomás conmigo en el reality? ¿Por qué fue? Bueno, yo le pedí que te fuera a buscar para explicarte... Ay, lo de la carta. Ya no importa lo de la carta. Te juro, no importa que estás acá. Tenés que estar tranquila. Te vas a poner bien. Tenés que tener fe y te vas a poner bien. Te voy a rezar mucho por vos. No creo que Diosito quiera que metame el palo ahora. No digas eso. No digas eso, por favor. Que me asunto. Pero no te va a pasar mal. Quédate conmigo. Cinco minutos. Nada más. No me voy a dar hasta que te raje. Quédate acá. ¿Qué silencio que hay? ¿Sentiste lo mismo? Sí. Como que algo me paró. Mirá cómo te mira ese. Como una calma. ¿Cómo va? Qué silencio que hay. ¿Todo bien? Bien, bien. No, bien no. En realidad el silencio es porque estamos rezando todas las monjas. Y claro, como siempre. Es lo que hacen. No, como siempre no. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿No saben nada ustedes? Y yo dos bondis me tomo, Mamu, para ir a su oferta. Me mandaría al Loma del Perú. Estaba con los productos. Tres horas estuve ahí comprando. ¿Qué? No, no sé. Santa, querida. Perdonen, pero Esperanza está internada. No está bien. No. ¿Cómo? Por eso estábamos rezando. Acá encontré los focos. Hola. ¿Cómo andás? Hola. ¿Qué le pasó? ¿Cómo que está internada? ¿Cómo que...? Pobrecita, Esperanza así se desvaneció, se desmayó, perdió el conocimiento y vino a la ambulancia y se la llevó. Estaba con Clara. Sí. ¡Por Dios! ¿Pero qué le pasó? ¿Qué es lo que...? No sabemos, que por suerte estaba el obispo que la sostuvo en brazos. Ay, me muero. No, bueno, debe ser una baja de presión. No, no te interna por una baja de presión. Sí, a veces sí. No, no, ¿sabés que no? No me mientas. Igual no sabemos qué pasó. Estaba hablando con Clara y de repente así, puf, estaba bastante pálida igual. Pobrecita, pero todo bien. Yo no sé quién sos vos que me está contando esto. No me importa, no me interesa. ¿Dónde está mi prima? ¿A dónde estás? Es que necesito verla, voy de la clínica. No, no, no. No, porque no permiten visitas. Sí, no. Yo soy la prima de ella. Está bien, no te la agarres con ella. Vamos a tomar un tesito. Yo soy como una hermana, soy como una melliza, una gemela, si querés. Eso soy yo. ¿Qué necesito voy a tomar? Quiero irse amigo ahí. Igual no, no. Me van a escuchar perfectamente. No, no, no. ¡Calla tu boca, tú! No sé quién eres. Vas a ver, Concepción fue y la fletano. Me parece que... Dame el té porque te juro que voy y rompo todo. Quédate tranquilo, gato. Y tranquilizá la shield, te lo pido, por favor. Yo los voy llamando. Dale un beso. Tomás. Bueno. Te explico. El trasplante va a quedar como nuestra última opción. Sí. También podemos intentar con una transfusión de plaquetas. De todas maneras, el donante tiene que ser compatible. Así que me gustaría empezar con usted, por las dudas. Lo antes posible. Sí. Yo estoy lista. Lo único que quiero... Que queremos decirle es que Esperanza, que Julia, es mi hija, pero ella no lo sabe. Mire, no hay ningún problema. No tiene por qué saberlo. No se preocupe. Gracias. Bueno, le tengo que hacer unas preguntas. ¿Puede ser? Sí. Dígame, ¿tuve hipertensión o tiene hipertensión? No. Bien. ¿Diabetes? No. ¿Tuvo algún tipo de enfermedad infecciosa? ¿Algún tipo de hepatitis B? Hepatitis A. Entonces usted no va a poder ser. ¿Por qué no? Sería poner en riesgo la vida de la paciente y la sociedad propia. Por Dios. ¿Y entonces qué hacemos? Tenemos que encontrar alguna otra persona que sea compatible. ¿Algún otro pariente? ¿Abuelos? ¿Hermanos? ¿El padre? Jorge. Jorge. Sí. Jorge. Hay que hablar con Jorge. Por favor. Rápidamente. Es importantísimo que encontremos un donante rápidamente para no tener que recurrir a los bancos. Perfecto. Bueno. En cuanto a lo localicen, avisarme. Sí, sí. Le avisamos. Gracias. Por favor. Lo llamo. Eh... Sí. Hay que hablar con Jorge. Yo hablo con Jorge. La vida de Esperanza está en riesgo y... Yo hablo con Jorge. Tienes que hablar con él, pero personalmente. ¿Estás de acuerdo? Sí. Hola, Jorge. Sí. Eh... Está delicada. Pero... Bueno, por eso te llamo. Eh... ¿Dónde estás? ¿En el convento? En el convento. Bueno, voy para allá. Escuchaste a Clara, va para allá. Necesito hablar con vos, pero personalmente. Tranquilizate. Ella te va a explicar, tranquilo. Estamos cerca. Va a llegar enseguida. Dale un beso. ¿Querés que vaya con vos? No. No. Quiero que se quede acompañar a Julia. Por favor. No va a ser fácil esto. No. Pero estoy lista. ¿Vos te acordás que me habías dicho que, cuando se lo llevaron detenido, él se estaba por ir de viaje? Sí. ¿Y? Ya. Se fue de viaje. ¡Cállate la boca! ¿Qué decís? Qué mala onda, eh. Uno que ayuda, otro que no. ¡No! ¡Maldito! ¡No me atiende más! No sé qué hacer. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo ayudarte? ¡Contestador! ¡300 veces! No lo puedo creer. Permiso. Ay, lo voy a faltar. ¿Máximo? ¡Máximo! ¡Máximo! Dentro de la policía no lo tengo. Hablame bien. Lo buscan del directorio para una reunión. ¿Saben si está viniendo o algo? No. Imposible, gordino. Desapareció. O sea, lo buscamos, ¿eh? Nada por aquí, nada por allá. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Todo tenés que contar! Bueno, sorry. Olvídate, ¿eh? Yo no te dije nada. Un clásico. Novio se fuga un poquito antes del casamiento. Un clásico y bastante obvio. ¿Dónde está Máximo? Ay, mirá. Yo tampoco lo tengo acá. Decime dónde está Máximo. No sé, Eva. No tengo idea. No sirven para nada ustedes dos. Para nada, para nada, para nada. ¡Buy! Ay, chicos. Acaba de pasar algo terrible. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Juanita? Esperanza está internada. ¿Cómo que? ¿Cómo que está internada? Se descompuso. Y no saben qué tiene. La llevaron a la clínica y le están haciendo unos estudios. ¿Pero y qué? ¿Pero qué le pasó? No entiendo nada. ¿Qué le pasó? No saben qué le pasó. Y no, no la pueden ir a visitar. Ni siquiera las dejan entrar a las monjas. Me dijo Tomás que esperemos acá, que cualquier novedad él me va a llamar. Hubiera preferido que fuera de otra manera esto. Ay. Por favor, Clara, dale. No estoy pasando mucho. Esperanza está grave y quizá necesite un trasplante. ¿Qué pasó como tan grave está? Eh... Sí. Y aunque yo soy compatible, no puedo ser donante. No entiendo de qué me hablaste. A ver, es algo que yo te tendría que haber dicho hace 20 años. Cuando me fui. Por el tema de mi papá. Me enteré de algo. Que en ese momento no te pude decir. Está bien. Pero esto sí, ya me lo dijiste. Me lo dijiste un montón de veces. ¿Qué me tenés que decir? Por favor, habla. Que necesito que salves la vida de nuestra hija, Jorge. ¿Qué? Que esperanza es nuestra hija. Me hiciste llorar. Me hiciste gritar. Al cielo mil veces, mamá. ¿Dónde estás? Tu corazón sabe... ¿A dónde vas? ¿Llevas plata? ¿Chávez? ¿Te abrigaste? Cuando llegues, me llamás. Y si te llamo, me atendés. Te lo pido por favor. Uy, soy mi vieja. Garbarino punto com. Este día de la madre, los smartphones los bajamos un 50% y en 18 cuotas sin interés. Achiquemos la brecha generacional. Hagamos que todo suceda. Siempre serás mi amor. Tengo esperanza. Una reunión, un motivo y una pavita azadía. Celebra este día de la madre disfrutando de una rica pavita junto a tu familia. Es fácil de cocinar porque viene condimentada con el riquísimo sabor de la clásica receta azadía y con un termómetro que te avisa cuando está lista. Zadía. Saber comer. Si esperanza se muere... Se nos cae a pedazos el plan. ¿Qué te pensaste? ¿Que de verdad estaba preocupado con la salud de la monjita? ¿Que de verdad me preocupaba por ella? ¿Que de verdad estaba enamorado de ella? Sí. No, ella es apenas una parte del plan. Ortiz está enamorado de ella y si yo se la saco, nuestra venganza va a ser perfecta. Pero si ella se muere en esa clínica, no nos sirve para nada. Pero no, no, no entiendo que viva así. ¡Ay, qué corto que sos! Yo lo que tengo que hacer es que esperanza me necesite. Que me ame. Y cuando ella esté enamorada de mí, el señor, Monseñor Ortiz, no va a tener otra opción que casarnos. En ese momento yo voy a hacer un silencio para escuchar ese sonido tan especial de su corazón cuando se parta. Monseñor Ortiz va a tener que bautizar a cada uno de mis hijos. ¡Ay, Genoveva, Genoveva! ¡Qué mujer más, más! ¿Y qué le preguntó? Bueno, estaba muy ansiosa por saber qué pasaba con Clarita y Esperanza. Entonces yo le metí cualquier bolazo. Hizo mal. ¿Por qué? Al principio me costó, pero después la convencí. No le tendría que haber mentido. Ay, madre, pero yo no soy monja. Ni siquiera soy cristiano. Póngale que fue una mentirita piadosa. A mí lo único que me interesa es mi amiga y su hija. Ok, ok, ok. Chicas, digo, hermanas, ¿no tendrían algo fuerte para bajar los nervios? Un cafecito. Sí. No, 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 no. Algo más fuerte. Un cafecito no es power. Genoveva debe tener algo más fuerte, seguro. Va de reto. No, no, no. Para eso prefiero un té de Tilo. ¿Un té de Tilo? ¿Sí? Perdón. ¿A alguien más le parece raro que el comisario Correa y Clara están en la sacristía? Digo, claro. ¿Clara está acá? Yo les di permiso para que hablen ahí, sí. ¿De qué hablas? Que Esperanza es nuestra hija. Y que en este momento corra el riesgo de vida. Así que yo necesito que vos entiendas esto. ¿Qué querés? ¿Que yo entienda así tan rápido una cosa así? No, no la entiendo. No lo entiendo. De verdad no lo entiendo. ¿Vos? ¿Vos que hablabas en nombre de Alicia con lo de Pedro? ¿Cómo me ocultaste una cosa así tantos años? Bueno, perdóname. Soy una mala persona. Yo no me merecía esto. ¿Quién sos? Esperanza lo sabe. Sí, se lo acababa de decir y justo se desvaneció y parece que ahora no se acuerda de nada. Así que voy a... No sé si voy a poder decírselo. ¿Vas a poder decírselo? ¿Cómo? No sé si voy a... ¿Vas a poder decírselo? Claro que se lo vas a decir. No voy a poder. Mirá, yo me voy a ir al hospital. Voy a estar con ella un rato. Le voy a dar un abrazo y voy a tratar de ayudarla. Pero vos... Vos vas a poder. Esto no termina acá. Vos vas a poder. ¿Está claro? Sí. No, no, no. No te equivoques, Clara. ¿A dónde vamos? No quiero que me acompañes nunca más a ninguna parte. ¿Te quedó claro? Permiso. No quiero. ¡Gracias! ¿Estás ahí? Acá estoy Acá estoy Ay, mi amor Perdón No, no me pidas perdón ¿Cómo te sentís? Débil Tranquila ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Dígame la verdad Es una anemia Pero eso no es grave Que... Tengo que comer hierro y lentejas Es una anemia algo extraña Quédate quieta, pues si no te vas a armar Tranquila Dígamelo ¿Eh? Dígamelo No te entiendo, Esperanza Me voy a morir No... ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Qué exagerado Me llevo a despedir de las monjas No tenés que despedirte de nadie Es grave No, no, no No, no es grave Mira, están todos los médicos trabajando para que te tengas bien Y todos rezamos un montón para que te recuperes pronto, así que... Tiene cara de darme la extrema emoción Esta cara de panda, ¿sabes por qué? Es porque no dormí Es eso Pero no pasa nada, va a estar todo bien Y claro Eh... salió Porque... No, no debe ser tan grave, entonces Se fue del hospital Usted se quedó Se quedó al lado mío para que no esté sola Claro Me gusta que empieces a hacer chistes porque... Quiere decir que estás bien y vuelves a hacer la extranza de siempre Tienes que descansar, así te recuperas pronto Me dijeron las enfermeras que... No se movió de al lado mío Que por cómo estaba, parecía que me querían mucho Hace falta que te lo odian las enfermeras Sabes que te quiero mucho No, 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 no puedo parar, quiero ir a ver, me siento mal ¿Entendés que estoy agustiada? Necesito ver a mi prima, necesito saber cómo está Bueno, pero no se puede, no vas a poder entrar, así que... ¿Por qué no voy a poder entrar? Yo soy la prima, soy la prima hermana de sangre Debería tener todo el derecho del mundo a entrar primera que nadie, ¿o no? Bueno, sí, tenés razón, pero yo solo sé lo que me dijo Tomás Ya sé, si ya me lo dijiste ochenta veces, decime una cosa nueva No me vuelvas a repetir eso, aparte me parece... Me parece raro, me parece raro ¿Qué querés que te digas? Raro ¿Que no se sepa que tiene esperanza? No, y sí, que entra Clara, ¿por qué entra Clara? Clara de repente puede pasar, puede estar con ella Después aparece acá hablando con el comisario, ¿entendés? Hay algo que... No entiendo, ¿a qué te referís? ¿A vos? ¿Qué le dijo el padre Tamás? No, de eso no Yo es tu amigo, obvio que habla No, no, no... Decímelo, porque yo sí con una... Yo sí, pero... Ay, no me lo querés contar No, ¿cómo que no te...? No, no me dijo nada Tomás de eso Pero ahora que lo decís, es verdad, hay como algo raro ¿Viste que raro? Porque vos... Sí, 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 hay algo raro, pero... Me da miedo No... Me juro, no, me da una sensación de algo... Ay, no, no, va a estar todo bien Vos tenés que ser fuerte, la petisa es una fiera Va a salir adelante como hace siempre ¿Viste? Ella es muy fuerte Y vos tenés que estar ahí para apoyarla Con toda tu... Tu alma linda que tenés Tu... ¿Qué? Te amo Perdón Me parece que estoy enamorada de vos No era el momento, ¿no? No, sí Ah... Sí Estoy re preocupada también por la esperanza Claro que lo de esperanza Pero no quería dejar de decirte lo recién cuando hablabas, me di cuenta ¿Cómo te dejaron entrar? Bueno, cuando quiero algo, soy bastante insistente ¿O no? Así es Me imagino que querían hablar Y no... No puede haber dos personas acá en el mismo lugar Tranquila Yo me voy ¿Puedo usar mi llamas? Gracias De nada Nada que agradecer ¿Y? ¿Cómo estás? Hermosa Como siempre ¿Pero cómo te sentís? No sé Rara Como que... No soy yo Bueno, a lo mejor sos una versión... Remixada tuya Nueva sangre, una esperanza nueva Más... ¿Qué dices? Más bailable ¿Qué dices? ¿Por qué, Dios? Yo estaba tranquila Parece que venga Darte un poquito de alegría ¿No? Sí, me hace reír Qué bueno ¿Listo? Listo Ahora yo me voy a llevar esto para laboratorio Así hacemos el estudio de compatibilidad ¿Se siente bien? Sí, sí, estoy bien Estoy... Con un poco de calor nada más Bueno, ¿por qué no se recuesta un ratito? Yo ya vuelvo Estoy bien Perdón Sí Necesitaría ver a... A una paciente acá de esperanza De una novicia Podría... No Usted tiene que descansar Hágame caso Acuéstese Está un poquito pálido Ah, estoy bien Estoy bien Bueno, mejor si se siente bien Pero recuéstese Yo ya vuelvo Cinco minutos Diga lo que diga Ese papel Vos sos mi hijo Es tu papá, Pedro Que necesito que salves la vida de nuestra hija, Jorge Que esperanza es nuestra hija Y que en este momento corra el riesgo de vida ¿Alguna novedad? Sí Está Jorge haciéndose los análisis Ay, Dios mío, por favor Qué nerviosa que estoy Te podés tranquilizar, Clara Ya está, está todo el mundo trabajando para salvar esperanza Sí, pero todo esto es por mi culpa Porque... No es tu culpa, no sirve de nada No se va a curar si te culpas Por favor, te lo pido Y Jorge, venía a enterarse así No me lo va a perdonar nunca Ya vas a tener tiempo de hablar con Jorge Dios mío, que no le pase nada de esperanza No le va a pasar nada Disculpame Hola Sí, estoy en la clínica Espera Dios mío Dios mío Madre, pongo esta situación difícil en tus manos Que a nadie le pase nada Bueno, veo que me hizo casa y se recostó Muy bien Señor Correa Señor Correa Respire profundo Escúcheme, respire profundo Yo voy a buscar a un médico ya, eh Un médico, por favor Dios te salve, María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús No me dejes así en agua, porque no entiendo nada Y no puedo más con esta atención Bueno, hermana, ya lo vas a ver Calma, por favor, calma Pero no hice calma Y no puedo estar calma, madre No puedo estar calma así ¿Así cómo? Siendo testigo de todo Yo vi, la vi a Clarita Echor mar de lágrimas La vi entrar a la sacristía a hablar con Con el comisario Correa Los vi, escuché, discutí Lo vi a Correa irse muy mal Francamente, bueno Y se sabe que ellos tuvieron una relación en el pasado Y los rumores corren Y no entiendo nada, madre ¿Cómo son esos rumores, por favor? Esperanza y el comisario Correa son familiares Bueno, por eso Él... Supongo que le gritaba de la manera que le gritaba a Clara Que le había mentido durante tanto tiempo Y que salió en el estado que salió de la sacristía Sí, lo mismo opinó yo, porque además yo lo escuché a él Discutir con la... con la señora Turca Y que bueno, y parece que la señora Turca sabía que... Clarita tenía una hija ¿Pero qué esperanza es hija de Clara? Dios... Yo creo que es más complicado que eso, yo creo que... Esperanza es hija de Clara Y de Jorge Correa No, Beatriz, por favor, pero no puede ser Es muy complicado, pero es así, madre Es así Sí Es así, Genoveva Es así Afortunadamente no pasó de ser un rico de presión Por el estrés Igual decidimos dejarlo En observación, que descanse Hasta mañana por lo menos Se va a poner bien, no se preocupe Estaba alterado Sí ¿Yo podría quedarme un ratito con él? Sí, por supuesto Bueno, muchas gracias La dejo sola ¿Ves lo que haces? ¿Que te digo que no? ¿Ves lo que haces? No, Jorge ¿Qué estás haciendo? No Pero si sabías que Que venías a hacer esto ¡Andate! Y aunque te cueste decir las cosas Y aunque no puedas hablar muy bien Estás acá y estás Clara, estás sin el hábito Me viniste a ver Clara Dale ¿Qué esperanza es nuestra hija? Perdóname, Jorge Perdóname Perdóname, Jorge ostenперía universo Depóname ¿Qué? ¿Qué? No Perdóname conservatives ¿Qué? ¿Qué? A partir de este momento Finaliza el horario Apto para todo público Esperanza tenía que estar tranquila Y Tomás me dio instrucciones precisas De que esperen acá Yo sé que están ansiosos Pero tienen que obedecer a Tomás Oski fue sin permiso Y no lo dejaron entrar Ah, me dijo Tomás Que te podés quedar esta noche A acompañar a Lolita Que él después le avisa a tu papá Ah, bueno, una buena, ¿no? Buenísima Bueno, vamos ¿Quién se queda acá? No, ¿de verdad este se queda acá? Sí, de verdad Es un pedido de monseñor, señorita Eva Todo bien, pero a mí nadie me pidió permiso Que soy la dueña de la casa Para alojar a este pendejo Señorita Eva Estamos en una situación delicada Decímelo a mí Máximo desapareció ¿Sabés algo? ¿Sabías? Pero, pero Va a aparecer Máximo va a aparecer Va a aparecer ¿Sabés algo? No ¿Qué pasó? Tuviste un pico de presión ¿Cómo te sentís? Bien, igual que siempre, bien Me quiero ir No, 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 no te podés ir Tiene que venir el médico Ya sé que tiene que venir el médico Me quiero ir Sí, pero no podés Tiene que darte el alta ¿Querés que te traiga un té o un vacío? No No Jorge, escúchame Quiero que te vayas ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué me decís eso? ¿No? Clara, necesito Pensar cómo le voy a decir a Pedro Que Esperanza es mi hija Necesito Pensar cómo le voy a decir a Esperanza Que es mi hija Y con vos acá no puedo pensar nada Bueno, pero Esperanza Clara, Clara, Clara No se te puede decir nada Por favor, Clara Por favor Andate Andate Bueno Ya pasó lo peor, ¿no? De acá a unos días Esto va a ser como un mal sueño ¿Cómo hiciste para entrar? Me quedé esperando ahí afuera sentado Hasta que las enfermeras cambiaron de guardia Y bueno, cuando no había nadie me mandé ¿Cómo hiciste para entrar al convento Sin que yo me diera cuenta? Bueno Usted no estaba y... Entré Te voy a pedir un favor, Nicolás No entrés nunca más sin mi autorización Sí, pero... ¿Te quedó claro? Disculpe, Monseñor No pueden estar los dos acá, ¿eh? Si quiere que vaya, ¿eh? Yo me quedo No, no, no Prefiero quedarme yo No sé Usted estuvo mucho tiempo acá Estuvo muchas horas conmigo Tendría que descansar o comer algo Se lo merece Pero... Yo estoy de acuerdo Le va a ser bien descansar No, pero... No me siento mal Estoy bien, ¿eh? Sí, pero usted tiene que descansar Tiene que comer La verdad que... La donación de plaquetas Produce un desgaste físico muy grande Pero no... No me siento mal No tengo hambre, nada Mire que yo me quedo sin problema Hasta que alguien venga a relevarme Bueno Vaya, vaya Llamame, por favor Cualquier cosa que pase Sí, sí, claro Clara ¿Te vas? Sí, padre Me parece que en este momento No tengo que estar acá ¿Por qué te escapás? ¿A dónde vas? No me estoy escapando Simplemente que... Estoy un poco cansada Angustiada Confundida Quiero... No quiero enraresar la situación Más de lo que está No, no digas eso Pero tendrías que estar aliviada Dijiste la verdad Hiciste lo que tenías que hacer Casi la mato a mi hija, padre Y ella ni siquiera recuerda Que le dije que soy la madre Y a Jorge le dio un disgusto tan grande Que le agarró un pico de presión Y usted piensa que yo puedo estar aliviada Con todo esto Clara, te lo pido, por favor Te lo pido, por Dios No te sientas culpable No es así Lo de... Esperanza es anemia Claramente No, padre No, yo tengo La culpa desde un principio Y le agradezco Toda la buena voluntad Que usted tiene para conmigo Y todo lo que hizo Y todo lo que me apoyó Pero ahora yo no No tengo que estar acá Bueno, está bien Si te lo dejas, anda Yo te llamo ¿Sí? Gracias Monseñor Buenas noticias ¿En serio? El trasplante de plaquetas fue todo un éxito La paciente se recupera como una campeona Es joven y fuerte Seguramente no vamos a hacer más nada Se ve que sus plaquetas están bendecidas Es un caso entre cien Que se recupera con esta potencia Debe hacer los papeles del alta ¿Se va hoy? Sí, bueno Que Dios bendiga sus manos Por favor Rece por mí Nunca está de más Por supuesto Y sigo pensando lo mismo Que te dije la otra noche en el convento Mirá que soy, por favor Una reina sos Ay, sí Hermosa Y si sabía que necesitabas plaquetas Te las donaba Y si necesitabas un riñón Te lo donaba Y si necesitabas un corazón No podía Porque ya te lo doné Por favor Sí Yo también me reiría Un poco empalagoso me pongo, ¿no? Es que esta baja de glucemia Te va a venir bien No, me levanta siempre el ánimo Eso es un capo ¿Tiene el charme? No, vengo a traer buenas noticias Funcionó el trasplante Mañana te dan el alta Por favor, no se alboroten Una a la vez la saludan Y no le quiten el aire Yo primero Es mi prima Es mi prima de sangre Y ahí se abrió la puerta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Yo no fui a verte porque no me dejaron No porque no pude No me dejaron así ¿Estás bien? ¿Escuchás bien? Te agregaste Aprovechaste la internación No 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 Dejan respirar Déjenla A descansar, Esperanza A descansar Bueno ¡Mara, Gina! No, despacio Claro Tiene razón Volvió toda a la normalidad Ay, cuánta alegría, Monseñor Sí, sí, una alegría increíble Qué suerte, ¿no? Sí, la verdad que sí Monseñor Sí Lo buscan ¿Quién? Ay, no sé Una rubia cheta que está bastante nerviosita Y empezó ¿Dónde está Tomás? Quiero hablar con Tomás Bueno, bueno, bueno Inés, 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 Inés Entendí, es Eva Es mi cuñada Permiso Sí, vaya, vaya Yo le voy a comunicar a Clarita ¿Me puede pasar? Sí ¿Claro? Llegó Esperanza Sí ¿Qué haces así? No Yo ¿Qué haces así? Me voy, madre ¿Cómo te vas a ir? Pero sin el hábito Te estoy diciendo que llegó tu hija, Clarita Sí, sí, pero yo no voy a poder mirar a los ojos otra vez ¿Pero qué decís? Que yo no tengo perdón, madre Ay, pero por favor, Clara No te das cuenta que las cosas están mejor que antes en este momento No, no están mejor No están mejor Y no quiero quedarme a ver cómo se destruye lo que más quiero en mi vida ¿Pero vos por qué pensás que va a suceder eso? Porque soy una mala persona, madre Porque todo lo que toco lo destruyo Claro, si vos sabés que el Señor nos ama Con todos nuestros defectos ¿Por qué no merezco? Ni siquiera lleva los hábitos Por eso me tengo que ir Me estás desilusionando, Clarita Yo pensé que vos ibas a enfrentar esta situación Yo la enfrenté, madre Lo que pasa es que las cosas no se dieron como pensamos Por favor Lo único que le pido es que hable con Genoveva Que le diga la verdad O que le diga lo que quiera Pero por favor Adelante Buen día, madre ¿Podemos hablar? Me parece que no es el momento, ¿no? Sí, madre, es el momento Bueno En un ratito vengo yo ¿Te vas? Sí Bueno, antes me gustaría que hablemos con Esperanza, vos y yo Ella sigue sin recordar Justamente por eso quiero que le digamos la verdad juntos No me parece, Jorge Acaba de llegar del sanatorio ¿No te parece? Me parece que no estoy en condiciones de... ¿Sabés qué pasa? No voy a ser cómplice tuyo Ni un segundo más ¿Cómo andás? ¿Qué pasó? Contame, estoy con 18 millones de cosas Pero quiero saber qué pasó, contame Máximo ¿No estás en la... Contame, ¿qué pasó con Máximo? ¿Qué hizo ahora? ¿Desapareció? No sé Pero por qué llorás Pero no te preocupes Si lo conocés a Máximo Ya va a aparecer Pero ya va a aparecer Debe estar en cualquier lado Máximo Lo conoces como es No Va a aparecer, debe estar en Punta del Este Debe estar por ahí dando vueltas Va a aparecer, no te preocupes ¿Eso te importa a tu hermano en serio? Por supuesto que me importa Pero lo conozco No, no, parece que no Es un mecanismo de manipulación Qué suerte que vos lo sabés Porque yo no tengo ni idea Ni idea, no sé nada Siempre soy la última en enterarme de todo Eva, te comento, te comento De verdad Estoy muy estresado Tengo muchos problemas Estuve en la clínica todo el día ayer Sí, ya lo sé Ahora tengo Ya sé Que estás todo el día atrás de Esperanza ¿Qué tiene que ver? ¿Y tu familia? Por favor, te lo pido ¿Tu familia no te importa? No digas cosas que no son ciertas Que sabés que no son ciertas Y después te vas a arrepentir Y me pedís perdón ¿Qué? Ya me acuerdo que con vos No puedo contar para nada Porque la otra vez me hiciste lo mismo Por supuesto que podés contar Bueno, parece que no Sabés cómo es Máximo No, no sé cómo es Máximo No sé cómo es Máximo No sé cómo sos vos No sé cómo soy yo No sé, no sé nada últimamente ¿Qué querés que te diga? Yo Te voy a decir una cosa De verdad que Máximo no está Y no lo encuentro Y no me voy a quedar acá sentada Esperando que aparezca algún día ¿Sí? ¿Sí? Hola Hola ¿Cómo estás? Un poquito mejor ¿Vos? Me dijeron que te habías descompuesto Del hospital Sí Sí Sí, soy Soy flojo Para los hospitales ¿Qué haces vestida así, Clara? ¿Habla? Sí Hay algo de lo que tenemos que Que hablar Eso me lo dijiste Quiero hablar con vos Después de lo que te diga No me vas a quedar a mirar más Hubiera preferido que este momento no Que no sucediera esto Vos sos la persona que yo más quiero en el mundo Eso que me dijiste Esperanza Mira, es Es muy difícil para mí Para nosotros Pero por favor necesito que nos escuches ¿Sí? Que yo soy tu mamá, Julia Eso Te dije que soy tu mamá Yo tengo una mamá Y no sos vos ¿Qué haces acá, Jorge? ¿Por qué estás acá vos? Jorge no tiene nada que ver Él nunca lo supo Recién ahora Sí Soy la única culpable De todo Es verdad Yo recién Recién me entero Que soy tu papá Necesito que me ayudes a encontrarlo Sí, tranquilo Lo vamos a encontrar Voy a hacer lo imposible ¿Sí? ¿Te puedes tranquilizar? Ok, la fianza legal Está todo bien Sí, no, no hablo de eso Hablo de todo Hablo como su hermano mayor Ok Soy responsable por él Soy responsable y... Eva Vos no lo delataste, ¿no? Con la justicia Jamás haría eso De verdad, no lo haría Nunca Y menos con un hermano Ya sé Perdón Perdón, le traje ¿Qué me traje? Por favor, decí algo Perdóname Perdónenme los dos Basta Basta, basta, Clara Por favor, basta Esperanza Recién me entero, ¿no? Perdóname Te pido Perdón Soy tu papá Me hiciste llorar Me hiciste gritar Al cielo mil veces Mamá ¿Dónde estás? Mi amor Tengo respeto Pánico, se olvidó el celu Si es para él, avisale Sí, mi amor ¿Nicolás? No, equivocado Después de algo así Mereces un PES 16 Para Xbox 360 y PS3 En 12 cuotas Sin internet de 91 pesos Con 58 Garbarino Pensamos en vos Banco Macro presenta Cuentas Sanas El primer portal del país Que te ayuda a administrar Tu economía personal y familiar Entra a cuentasanas.com.ar Y empeza a administrar mejor Tu economía de todos los días Tus piernas hacen mucho por vos Ahora podés hacer algo por ellas Nueva Nivea Q10 Piernas relajadas Anticelulitis Con mentol Relaja y refresca tus piernas Al instante Y Q10 Complex Ayuda a reducir la apariencia De la celulitis Probala Listo Alberto Yo compré el regalo Para su mamá ¿Qué compraste? Tranquilo madre Hay una sola Hay cuotas Un montón En el mes de mamá Regalale una multifunción brother En 12 cuotas Sin interés De 333 pesos Con 25 Garbarino Pensamos en vos Sangre de obispo En cuerpo de novicia ¿Qué da eso? Eso da Que tenés que cuidarte el doble Durante todo el tiempo Que nosotros Dejamos de vernos Con Clara Fueron muchos años Yo me enteré Que ella estuvo embarazada La monja Perdón Una monja Que es madre De una novicia ¿Entendí bien? No, no quiero Que el convento Esté girando Permanentemente Alrededor de la vida De la novicia Y su madre Descarriada Por favor Genoveva y Fortunato No quiere que rindan No quiere que vos Estés Rindiendo este examen Necesito saber Más cosas de vos Necesito Conocerte Vos te retiraste De este convento Así que no tenés Ninguna autoridad Para reclamar Absolutamente nada No vengo a reclamar Como religiosa Sino como madre Bueno, yo te pido Por favor Te pido a retirarte Eh, madre, por favor Déjela hablar a Clara Bueno, ¿qué? Esperanza no tiene por qué Pagar los pecados de De su madre Los que No necesito Que me defiendas, Clara Siento que jugaron conmigo Con mi historia No es una estupidez Siento que jugaron conmigo